Desde su creación en 1992, los diferentes gobiernos regionales han apoyado la actividad de la Universidad de La Rioja y han contribuido a su desarrollo. La universidad se creó en el verano de 1992 a través de una ley. A partir de ese momento tuvimos que desarrollar un periodo complicado, porque sencillamente el gobierno en aquel entonces no tenía competencias en materia educativa y universitaria, y por otra parte sí que quería influir en el desarrollo de esa universidad. Y eso era así porque creíamos en el autogobierno. En 1996, La Rioja recibe las transferencias en educación universitaria y a partir de ahí se inicia todo el desarrollo de su campus. Con esas transferencias definimos lo que era el campus universitario y empezamos a construir todas las infraestructuras y todos los edificios, desde el propio restaurado que no existía, desde lo que era el complejo científico-tecnológico, la remodelación de los centros universitarios. Yo creo que todo lo que el campus universitario necesitaba en ese momento lo pusimos en marcha. La reforma de este edificio, Luis Vives, del que yo tengo muy buenos recuerdos, porque aquí estudié magisterio, la construcción del edificio de enfermería y la inauguración del propio edificio, que yo creo que es un referente para muchos estudiantes riojanos, pero también del norte de España. Seguir trabajando, innovando y haciendo crecer a la universidad. Para ello se necesita financiación. Por lo tanto, la financiación que el gobierno de La Rioja aporta a la universidad va en dos caminos. Uno, centrarse en la investigación. Y otro, dar estabilidad económica y financiera para el desarrollo normal de la universidad y de sus trabajos de investigación. Treinta años de historia que han ido unidos a los de nuestra comunidad autónoma. Uno siempre lo que recuerda es su creación. Y la creación de la Universidad de La Rioja está unida a la propia creación de la comunidad autónoma de La Rioja. Estamos hablando de una universidad riojana con identidad propia, abierta a la sociedad, donde la investigación, el desarrollo y la innovación forman parte de sus señas de identidad. Se ha convertido en un referente del conocimiento, pero también se ha convertido en una verdadera embajadora de nuestra tierra, dentro y fuera de las fronteras de España. No se entiende la comunidad autónoma, nuestra región, sin esas tres décadas de trabajo de la universidad, sin esos más de 20.000 alumnos titulados que han contribuido de una manera clara a este desarrollo económico y social del que disfrutamos en nuestra región. Una historia, tejida a través de la relación entre los diferentes gobiernos regionales y los equipos rectorales. Lo que ocurría es que el gobierno, aun queriendo, diríamos, influir en esa creación y en ese desarrollo, pues no tenía las competencias correspondientes. En ese sentido, pues pudo haber algunas fricciones, pero en cualquier caso, el recuerdo es de respeto mutuo, tanto con Pedro Campos como con Urbano Espinosa. Hablar de Carmen Ortiz es hablar de la primera rectora, mujer. Destacaría dos aspectos muy importantes. Uno, la puesta en marcha de la enseñanza online, y por otra parte, el impulso al espacio europeo de educación superior en docencia y en investigación. Hablar de José Fó es hablar del rector que cumple dos mandatos, ocho años, yo creo que ha sido el único rector que los ha cumplido, y habría que decir de él lo que era el desarrollo de Dialnez, y por otra parte, yo destacaría también la creación del Instituto de las Ciencias de David y el Vino. De los rectores José Arnaez y Julio Rubio, el expresidente del gobierno, José Ignacio Ceniceros, destaca el recorrido conjunto para lograr convertir a la universidad en un motor económico y social. Los retos de futuro en nuestra comunidad tienen que ir de la mano de la universidad. Hicimos ese recorrido de la mano, juntos. Yo creo que eso fue esencial también, porque lo hicimos mirando siempre lo mejor para la institución, pero también lo mejor para todos los riojanos. Tenemos los mismos objetivos, tenemos las ganas de trabajar y de colaborar juntos, la relación con el rector, con Juan Carlos Ayala es extraordinaria, y con el rectorado también, y así vamos a seguir porque sabemos que es garantía de éxito. Por su contribución a la sociedad, la universidad recibió el máximo reconocimiento que concede el gobierno autonómico, la Medalla de la Rioja. Gracias por ver el video.